Retadores y celebridades, llegó la hora de las definiciones en el desafío. ¡Gerrero! Asumo el botín que tengo tan grande que pone como que a titubear los pensamientos de las personas, como que será que sacamos este mango. Pero yo se lo dije, a mí que me quiera quitar la pelatica, tiene que partirse en dos. Yo aprovechando el momento que estamos los dos, te voy a entregar 20. Me quedo yo con 15. Dependiendo de lo que pase, ya he decidido si le entrego los otros 15 a ti o le doy los otros 15 a Martín. Es muy torcida, pero ¿qué se puede hacer? ¿Usted tiene que perderlo? ¿Está en el riesgo azul? O sea, yo creo que... Sí, pero está quedado solamente uno, es que mandan a Caroleira. Ustedes tienen que jugar más vivos porque ustedes jugaron a... Ustedes jugaron a la espalda de los otros. Tú no conté en ellos. Mija, yo en este tapabón no confío en nadie. Ellos aquí, en esta distancia, el huevo fue que me sacaron a mí por andar hecho el huevón. Así es sencillo, mami. Somos tú y yo contra el resto. Bueno, nosotros vamos a ir bajo el árbol a que mejor sombra de él, ¿vale? En el momento que a nosotros nos convenga pegarnos a los verdes para darle la vuelta a esto y darles el espaldarazo y venirnos y sacar azules, lo vamos a hacer. ¿A qué onda voy a la iglesia? Más preferida el verde. ¿O tú me dejé un cariño cuando lo doy? ¿Tú verás? ¿Pónde tira? Aquí vamos a dos costeños. Tú le vamos a un tercer costeño. Eso es lo que me da rabia, ¿me entiendes? Como que me molesta solamente porque yo sea mayoría, porque son tres, pero no son un carajo. Si me toca romper la luz de la ronda, lo rompo un par de hijas que le diga. No, no, no. Cabrón vino con su juego. Tú viniste con su juego. Unirte con Martín. Yo estoy con las niñas y así ha sido un juego. ¿Por eso? Tratas mal a todo el mundo. Hablas mal de todo el mundo. Además, sí que hablo mal del mundo. ¿A ti no te parece una ignorancia que llegas y digas que tiene que ser lo que tú digas? Lo importante para mí ahorita llegar a una fusión, sinceramente, es sacar verdes. Durante los próximos días se van a enfrentar a las competencias más importantes del juego. No creo que nadie vaya a ayudar a nadie porque es el último. O sea, de eso se van a matar todos. ¿Está lista? Cuidado, cuidado. ¿Listo? Chau, chau. Chau, chau. Pusca un balón. Bien. ¡Rápido, rápido, Cabo! Vamos, mamá, vamos. Súbete, súbete, Juan. Póngale esas, póngale esas. Me he puesto la otra. ¡Hala! ¡Muégalo, muégalo, muégalo! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Los dos por el mismo lado! ¡Los, tres! ¡Vamos, que le dejan atrás! ¡Vamos! ¡Alejos! ¡Ya! ¡Alejos! ¡Alejos arriba! ¡Alejos! ¡Muégalo, muégalo! ¡Muégalo, muégalo, muégalo, muégalo! ¡Vamos a alcanzarlo, vamos a alcanzarlo! ¡Diez desafiantes! Han logrado su permanencia en el África gracias a su esfuerzo. Pero la fusión solamente la van a vivir nueve desafiantes. A continuación los invitamos a ver por Terrelago Primera Cadena los siguientes programas. Bueno, otra Navidad que termina. Y ahora empezamos a pensar en los propósitos del nuevo año. Los regalitos y los regalitos y los antojos quedaron atrás. Ahora nos ponemos serios y nos empezamos a plantear metas. Bajar de peso, hacer ejercicio y la que todos los años le pedimos al cielo. Que este año que comienza, llegue la paz para Colombia. Ese propósito siempre nos ha parecido inalcanzable, casi como un sueño. La única diferencia es que por primera vez en casi cincuenta años podemos hacerlo realidad. Sí, este año puede ser el primero de muchos que vivamos en paz. Porque estamos más unidos que nunca. Unidos por la paz. Partido de la U. Unidos como debe ser. Este programa es para adultos mayores de 18 años. Contiene escenas de sexo y violencia. La presencia de los menores es responsabilidad de los padres o adultos. En esta serie mostraremos que sí es posible reversar procesos de descomposición social y de orden público. Verán ustedes como una zona periférica de Bogotá, similar a la de otras ciudades latinoamericanas y del mundo, flagada de violencia a fines de la década pasada y principios de la presente, pasará a ser, luego de estar catalogada como una zona roja de la ciudad, un laboratorio de paz. Ejemplo de convivencia y una de las zonas con menor índice de violencia gracias a la acción de la policía nacional, la iglesia y algunos miembros de pandillas ya rehabilitados. Para llevar esta serie a la televisión fue necesaria una gran investigación periodística por más de cuatro años. Nos invitamos a ver lo que sucedía a principios de los 90 cuando lo peor de la tragedia envolvía a varias comunas de las grandes ciudades del país. No se equivocó Rousseau en su teoría de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Este inocente joven que ustedes están viendo, dentro de poco, será uno de los más temidos delincuentes de Ciudad Bolívar. Observemos cómo puede suceder tal transformación y también cómo se puede evitar. ¿Qué es chido? ¿Qué es mi miedo? ¿Hizo la tarea de Mateo Rousseau? ¡Claro chido! ¡Uy, te manejo el miedo! ¿Cómo hace? Venga, présteme así, perro. ¿Qué son estas horas de llegar, jovencitos? Esperen a que a cada hora vayan a hablar con el coordinador de disciplina. De todas maneras, aquí le he quedado la falla. ¿Rousseau, me puede aceptar la tareita? Nada, señor Castro. Usted sabe cómo es el reglamento. Hora de llegada, 1 de la tarde. Ya son la 1 y 10. Camine para el patio, perrito. ¿Sabes qué es más rancia? ¡Oh, carajo! Oiga, ñerito, préstame la de español. Pues, usted era, chido. Si quiere, cópiese. Pero el que pierde es usted. Todo bien, ñerito. Bueno, si le pasan al cablero, ¿qué? ¡Baila! Ay, usted sabe cómo es que yo hago mis vueltas, ¿no? Yo me hago el enfermo y listo. Oiga, parci, esto es para mañana, ¿sí o qué? ¿Y sabe por qué yo que tarde? Por estar haciendo la maldita tarea. Sí, pilla, parci, como la vida de injusta. ¿Y todo para qué? Para que no se la recibiera, así de perro. ¡Ah! Pero es que le digo que es mejor ser casposo que ser juicioso. ¿No cree? Qué tristeza que sea, sí, hermano. ¿Qué es esto? Se pilla. ¿Puedes saber qué le están haciendo ahí los dos jovencitos? Nada, tarci. Lo que pasa es que la cucha rubiela no nos dejó entrar porque llegamos como dos minutos tarde. Ah, y le apuesto a que le están echando la culpa a la profesora. Pues no, señor. Se van y le traen una excusa firmada por sus papás y no entran a ninguna clase hoy hasta que no la traigan. ¿Entendido, no? Sí, sí. ¿Sabes qué, perro? ¿Jeríamos pisarnos tan villas, mi galón? Sí, 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 para que nos jodan mañana. Ay, ¿quién nos va a joder ni qué, nada? ¿Sabes qué? Le decimos que lo escucho y estaban trabajando y ya. No, chino, yo no sé. Además mi hermana es toda zapa, yo no quiero que me jodan más. Ay, perrito, ¿qué pasa? Uy, pilla el viejo Javi con semejante ruca. Muy rica, así es que... ¿Crees que yo, Javi, todo bien? Pero así, ¿quién no, hermano? Con esas botas y esas pintas que se gasta ese igual. Y pilla, parce, ese man hace tres meses se retiró del coco y pilla como le ha ido de bien. Deberíamos hacer lo mismo, perrito, a la uviene. Pero eso es el cielo, hermano. Me apuesto que nosotros nos salimos del cole y nos vamos muriendo de hambre, chino. Yo no sé, parce, pero es que el man me está diciendo desde hace ratico que hagamos unos videos ahí chingos. A mí me provoca. Yo no sé, hermano. Yo prefiero terminar mi carrera y ser un doctor, algo así. ¿Un doctor? ¡Ja! Y este parte se va a hacer la risuella. ¿Cómo así que un doctor, ñero? ¿Sabe qué? Hoy en día nadie tiene las lucas para pagar esa carrera tan cariña, ñero. A lo bien. ¿Sabe qué, chino? Mi mamá está ahorrando, hermano. ¿Está ahorrando? ¿Sabe qué, perrito? No es por desanimarlo ni nada, ñero. ¿Cuánto gana su mamá y en qué trabaja? Pues trabaja en una fábrica de camisas y se ganará el mínimo, chino. Oiga, si yo le dije que cuarenta no sabe loco. No pase lo que rebaja y que nada. ¿Qué está creyendo? Vamos. Pero no se enamoró Fena. Si ese cuchillo me dio un brinco. Y yo ahorita, como todos los hombres, se demoran para conseguir la platica. Y se la va a tarapeta. Estela, ¿cuánto le sacó a ese hijo? Cuarenta. Es que estoy carita, me toca. Imagínate que los chinitos van a ser la primera como yo. Y estoy ahorrando, le voy a contar unos vestidos de primera a primera divinos. Y algo tengo que hacerle, ¿no? Hola, San Pedro. Oiga, mi gentil, me tengo que poner bien linda para esa fiesta. ¿Y cuántos años tienen sus pelados? Mayor está entre los tres y los catorce. Y Ricardo tiene diecisiete. Recusca, que ya los tienen estudiando y... Todo está chiquitico. Ay, mi hijita, son tan suciosos los chinitos. Si usted mira. Le gracias a Dios. ¿Qué? ¿Qué? No, mi perrito. Me pagó de nuevo. Usted es muy marrano, ¿no? ¿Qué negro fue mi pasado? Sin importar ni sufrir. Es que Dios, ay. ¿Qué dice mi perro? Es que, parceros. Ah, estos van a ser una chingación, pero digo, Dios, muertidito, entonces, ¿qué, parcero? No, todo bien, mi perro. ¿Sabe qué? Yo estoy como que me meto en el cuentico ese que usted me dijo, ya, ¿eh? ¿Qué me va a ayudar o qué me va a enseñar? Hágale mi perro, ¿sí? Mirá, pelado, yo voy a ser bien claro con vos. Las cosas son muy sencillas. Eso sí, si yo me destapo con vos, quedas de mi lado, ¿sí me entendés? No. Mejor dicho, si alguien algún día se diera ante algo de lo que hablamos, es tan sencillo como esto. Yo a vos te mando a dar piso por su saco. ¿Quieres que te cuente, sí o no? Claro, parcerito, ¿sí sabe que el yo maté es para las que dice así o qué? Claro. Oiga, Chino, yo a vos no te voy a llevar de gancho ciego. Yo vendo drogas. Y pues quisiera abrirme un nuevo mercado en tu colegio, ¿sí? ¿Sí me entendés? Entonces, si tenés que correrle a los tribunales, porque esos manes nos pueden ganar de mano. Esos manes son unos baltones del barrio Lourdes. ¿No le das al vicio, sí o qué? Pues más o menos, dijo Javi, ahí de ese en cuándo a lo bien. De ese en cuándo. Que va, que va, parcerito. Si yo te vengo buscando a ti, yo te hace harto, es porque yo soy más droga que uno. Los ofrezco, mi hijo, no se me mareé. Que yo a vos te voy a enseñar cómo es que tenés que hacer para conseguirte el barretico diario, la full percha, el billete, las mismas que quieras. ¿Sí entiendes? ¿Sí entiendes? ¿Sí entiendes una cosa? Ah, no, ese es mi perrito, el del coco, ese man es una chimba. ¿El del coco? Sí. Mi perro es lo más de sana, lo bien. Ah, bueno, entonces dejémoslo sano, porque ese te va a servir a dos de cliente para más tarde. ¿Cómo así, ñero? Es que vos tenés que coordinar a unos clientes diarios que compren droga. Uy, ¿sabe qué, parcerito? Se va a estar muy paila, porque esos chinos del coco son los más tacaños. Siempre me toca prestarles plata a lo bien. Escúchame bien, pues, joven, es que al principio no tienes que cobrar nada. Mejor dicho, al que a vos te diga, no, que se le mide a probarla, pues se la regala, ¿sí? Yo te voy a dar pica para que la regales, ¿entendés? Es que regala, pero al principio no más, mientras los anunciamos. Uy, como la hicieron a mí, no tan rapas. Escúchame, las primeras cinco, seis dosis de gratinamiento, ¿sí? Ya cuando los tengas agarrados del vicio, ahí sí, pa, y las tendes la mano. ¿Cómo es eso? Cobras mil, dos mil, cuatro mil, qué sé yo, lo que sea, ¿sí entiendes? Claro, listo, no chíndalo bien. ¿Listo? ¿Le gusta la idea? Sí, entonces esta noche te escogen el puente de la horca, ¿sí? Para regalarte un fiat. ¿Quién es un fiat? Uy, qué chinga. Listo, mis felicitaciones. A partir de eso es un cuajado. Tenés que andar con buen billete, bien mancado, con buena percha, buenas nenas. Y sobre todo, acércate. Mucho de con la liebre, ¿no? Todo bien, ñerito, que usted sabe cómo es el viejo mato de despierto. Si no, no se debe de unos labreles. Ya debe de parcerito, bien madrugador. Listo, todo bien. Nos vemos, parcero.